A continuación, Leo va a ser... ¡Dominadas! Una, dos, tres. Otra vez, otra vez, otra vez. Dale, 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 dale. Una, dos, cinco, cinco. Ok. Ok, otra vez, otra vez. Una, dos, tres. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Tres! ¡Ole, pelo! Una, dos. ¡Eso, eso! Chale. ¿Cuántas? Cinco. ¿Qué? Con un solo pie primero. ¡Ay, mijo! Dale, dale, dale. ¡Eso, eso, eso, eso! Baja. Dale. No, no, hazlas como las estabas haciendo ahorita. ¡Eso, eso! Última. ¡Diez! 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 Sí, diez. No, pache, ya no sé cómo hago el diez. Pero bueno, a ver. Chale. Hermano, ¿cómo le haces diez? Te quiero feliz. De venilados. De venilados. ¡Hala! ¡Eso, sí, la! ¡Eso, sí, la! ¡Ay, guasco, la tele! ¡Eso, sí, la! ¡Uf! ¡Piérate! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! Hago esto en la tele. ¡Se te fue! ¡Ahora yo! ¡Ahora ya sé! ¡Chache, chache, chache! ¡Y va! ¿Cuánto tengo? ¡Cinco! ¡Ay! ¡Dos! Es que sí, es que el teléfono va abajo, así. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Pero yo la hago muy fuerte y pues le va diciendo... Tienes que hacerlo despacito. Sí. A ver, chache. ¡Tres, tres! ¡Ale, como lo estamos haciendo ahorita, Leo! ¡A ver! Chiquitas, chiquitas. Ya no desayunas, chache. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! ¡Este quería hacer! ¡Paren, es chapulín! ¡Ay! ¡Chácate por allá! ¡Hala, Leo! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¡Ay! ¡Una! ¡Una, dos, tres, cuatro! Bueno, así hace sus dominadas, chache. ¿Está aprendiendo todavía? ¡Sí! Para cuando sea futbolista profesional. ¿Cómo el bicho, dale? Sí. ¿Y cómo vas a bestejar? ¡Al tiro! Y a ti también. ¡Zú! ¡Uh! Como cristiano. No. ¡Zá! ¡Bye! ¡Me gustó bien! ¡Suscríbete a la campanita! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Bye! 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 ¡Bye!